El Barça ha respondido al PSG. Os informé en el vídeo de madrugada que el PSG quería cazar en el Barça y había puesto los ojos en Gabi y en Frenkie de Jong. El Barça ha respondido inmediatamente a ese posible interés. Vamos a comentar toda la última hora también de Kylian Mbappé. Ha salido Luis Enrique en rueda de prensa. Y atención porque hay otros equipos que están poniendo toda la pasta y todo el interés en arrebatar el fichaje del Real Madrid. Kylian Mbappé. Empezamos. Let's go now. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Van a ver muchas cositas, muchas cositas con el tema Mbappé porque ya no es ficticio, porque ya no son noticias sueltas, ya no son pues inventadas. Ya no es troleo de Mbappé, no es troleo del PSG, no es troleo del Real Madrid, sino que ya sabemos que hasta que, bueno, realmente me gustaría ver el momento en el que Mbappé lo diga de manera pública. Pero prácticamente podríamos estar hablando de que es inminente la llegada de Mbappé al Real Madrid después de su, bueno, de su charla con Nasser Alkelaifi avanzando, avanzando de que no va a continuar en el club. Y ahí, pues bueno, van a salir muchísimas noticias, muchísimas últimas horas, que aquí sí que ya hay que tomarlas en serio. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, a ver, yo me he mantenido de que Mbappé iba a renovar, ¿vale? Con el PSG. Pero yo siempre he dicho que si Mbappé se iba del PSG, el destino es el Real Madrid. No hay ni Liverpool, ni Barça, ni Arsenal, ni Arabia, pero ojo con esto. Porque el dinero es cierto que llega un momento que te nubla el dinero. Llega un momento que te nubla y vamos a comentar toda la última hora. Pero antes, no sé si visteis mi vídeo de ayer, os subí bastante tarde, sobre la una y media más o menos, o dos de la madrugada, ahora española. Donde comenté que el Barça tenía que ir con un poquito de, bueno, de la vista concentrada en sus jugadores. Porque el Barça lo tiene muy fácil. Si quiere recuperar, pues bueno, toda la estabilidad económica lo tiene muy fácil. Porque hay varios futbolistas que son del interés de varios clubes. Y el PSG, tras la marcha de Mbappé, quiere cazar en el club, quiere cazar en el Barça. Y os comenté de que Luis Enrique veía con muy buenos ojos que el PSG fichara a Gabi. Y también habían puesto los ojos en Frenkie de Jong. Bien, pues el Barça parece ser que hoy ha comentado, según informaciones, de que Gabi no se toca. O sea, es el mensaje del Barça al Paris Saint-Germain. Bien, Gabi no se toca. Ojo, no ha habido la misma respuesta con Frenkie de Jong. No ha habido la misma respuesta con Frenkie de Jong. Y eso me da a entender de que el Barça está abierto a una salida del holandés. Ya sabemos también que Frenkie de Jong, hay rumores de que, bueno, también pensaba en salir del Barça. Parece que el Barça podría llegar a ceder. Y podría sacar una buena tajada por Frenkie de Jong. De hecho, incluso, os repito rumores de hace un par de días, el Barça quería conseguir 100 millones por la venta de Frenkie de Jong y Rafinha, los dos. A mí cada vez se me hace más complicado creer que Frenkie siga en el Barça la próxima temporada. De Gabi, no tengo ninguna duda. Creo que Gabi, bueno, creo que no. Gabi seguirá en el Barça la próxima temporada. Pero me atrevo a decir, ya son sensaciones mías, de que el Barça va a hacer salidas muy importantes el próximo verano. Y aquí creo que lo has escuchado primero. Tema Mbappé, está muy caliente todo. Está muy caliente todo y eso es evidente. Aquí ya no es cuestión de que seguramente habrán noticias inventadas. Noticias que, bueno, que escalen o que intenten predecir transformándolas en información cuando no las son. Pero sí que es cierto que esto ya está caliente, ¿vale? Es decir, una vez que el jugador dice, me voy del PSG, sabemos que es inminente con el Real Madrid, ¿no? Y están informando de que Mbappé le ha enviado un mensaje al Real Madrid. Mbappé le ha enviado un mensaje al Real Madrid diciendo, solo quiero jugar en el Real Madrid. Solo quiero jugar en el Real Madrid. Mbappé ha comunicado al Real Madrid que ha decidido unirse con ellos y también lo acaba de confirmar incluso Tan Siloic, ¿vale? Lo ha confirmado un periodista con bastante credibilidad en este tema de Kylian Mbappé. Y aparte, bueno, sabemos que después de siete años que ha durado esta trama, este documental, esta serie de Netflix, pues todo apunta de que Mbappé a partir del 1 de julio del 2024 será jugador del Real Madrid. Ojo, esto es lo que nos pintan todos. Yo, yo, yo todavía no voy a dar mi 100%. Perdón. No voy a dar mi 100%. Yo creo que esto no puede ser tan fácil ahora mismo. O sea, esto no puede ser tan fácil. Yo pienso de que jugarán el Real Madrid el próximo verano, pero no voy a dar mi 100%. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que considero que puede caerse en algún momento todo esto. Puede caerse en algún momento. Yo no voy a dar mi 100%. ¿Vale? Porque raras cosas hemos visto en este tema ya. De hecho, dicen que Mbappé le dijo al Klaifi que su decisión no se trataba de dinero, sino de sus objetivos personales de intentar competir al más alto nivel en otra liga y en torno. Es decir, seguramente el PSG le habrá ofrecido todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo, todo el poder del mundo. Pero Mbappé supuestamente le habría dicho al presidente del PSG que esto ya es más cambiar de aires. ¿Qué quiere cambiar de aires, Kylian Mbappé? Y por supuesto, sabe que si quiere ganar una Champions League, el equipo que más probablemente tendría que hacerlo es en el Real Madrid. Al igual que, por ejemplo, el Balón de Oro. De hecho, hoy Luis Enrique ha estado en rueda de prensa. Le han preguntado por Mbappé. ¿Y sabéis qué? No se ha querido mojar. Dicen, no puedo decir nada de Mbappé. ¿Vale? Es decir, el técnico asturiano aseguró en rueda de prensa que no tiene nada que decir del francés y hablará cuando se pronuncien las partes implicadas. ¿Sabéis qué? Me da algo de rintintín. Porque se ha comentado que es oficial, se ha comentado que tal, que pum. Pero, ¿y si cuando salga Mbappé y salga Nasser Al-Keraifi en esa hipotética rueda de prensa nos dicen algo diferente? Un año más. Que lo ha pensado mejor. Es por eso que yo no voy a dar mi 100%. Yo, si me pedís un porcentaje de que Mbappé se va del PSG para fichar por el Real Madrid, mi sensación es un 90%. Voy a dar un 90% de probabilidad. Es decir, si ya Mbappé finalmente no ficha por el Real Madrid, es que le voy a pillar más odio. Es que, ¿qué os creéis? Que todavía no le tengo tirria a Mbappé. Le tengo tirria, ¿eh? Le tengo tirria. Y esto va para otro vídeo. Porque ahora recibo muchos comentarios en plan, ahora sí que estás contento, ¿eh? Ahora sí que ya no te disgusta Mbappé, ¿eh? Ahora sí que lo quieres, ¿eh? Después de que se ha reído de vosotros. Voy a hacer un vídeo con esto. Porque yo a Mbappé no le he perdonado. Aunque fiche por el Real Madrid y se vista la camiseta del Real Madrid, yo no lo he perdonado a Mbappé. Por varias cosas. Por varios motivos. Y los explicaré en otro vídeo. Aquí posiblemente seré uno de los pocos y únicos madridistas que no se ha dejado engatusar por este tema de Mbappé al Real Madrid. Creo que soy de los pocos, de los únicos, y que seguramente, por esto, ¡No eres del Madrid! ¡No eres del Madrid! Me la pela lo que tú me digas. ¿Vale? Pero va a haber un vídeo. Una vez que ya Mbappé comunique de que deja el PSG y ficha por el Real Madrid, aún así, después de que seguramente el 99% de los madridistas estén contentos, felices, vomitando arco iris por la boca, yo voy a ser de los pocos que diga Mbappé pide perdón. Mbappé pide perdón. Pide perdón. Perro. Voy a ser de los pocos. Con dos huevos. Y bueno, sobre las informaciones de otros equipos interesados, evidentemente, a Arteta la han preguntado por Mbappé, ¿no? Porque se ha comentado de que el Arsenal está en conversaciones con Mbappé. Y dice Arteta, ¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, vamos a necesitar el mejor talento y los mejores jugadores. No estoy involucrado. Quizás Edo y los dueños lo estén. Yo no estoy en esas conversaciones hasta el último tramo. Es decir, se está comentando de que el Arsenal también está en conversaciones con Kylian Mbappé. Eso es lo que se ha comentado de última hora. Es más, informan que antes de que se comunicara la decisión de Mbappé de no seguir en el Paris Saint Germain, hubo una oferta, según informa Voz Populi, el entorno de Mbappé recibió una oferta multimillonaria desde Arabia Saudí, lo dicho antes de comunicar su no al PSG. Una oferta multimillonaria. Cuidado que el dinero ciega. El dinero ciega. Vamos a ver cómo sigue el desenlace de todo esto. Os lo informaré todo. Ahora en un siguiente vídeo, más noticias que me gustaría que las cogierais con bastante importancia, porque son importantes. Noticias que no me gustan. Noticias que no me gustan. Pero las tengo que comentar. Así que os espero en el siguiente JKC News. Mientras tanto, comentadme en este vídeo qué opináis y regaladme un buen like, que ya sabéis que con eso me dejáis feliz. Y una suscripción, por supuesto. Nos vemos más tarde. Chao.